Oigan, y Sofía Castro sale en defensa de su prometido, quien recibió críticas por su forma de vestir en su fiesta de compromiso. Además, aclara por qué no estuvo presente su papá, el güero Castro, en un día tan especial. Sofía Castro reapareció en un evento en la Ciudad de México, y ahí habló de su reciente compromiso matrimonial con su novio desde hace cuatro años, Pablo Bernot, con quien próximamente llegará al altar. Sí, sí, yo sí me quería casar, desde siempre supe que era Pablo, Pablo y yo tenemos una relación muy bonita, obviamente, y me gusta decir que con muchas altas y bajas, porque luego la gente idealiza y piensa que todas las relaciones son perfectas, sino que para tener una relación estable tienes que pasar por muchas cosas, y el chiste es siempre estar juntos y escogerse todos los días y no soltarse, y esa es la relación tan bonita que tenemos Pablo y yo. Lamento que su papá, José Alberto, el güero Castro, no haya estado presente en esta fecha importante, debido a compromisos de trabajo. Parte del maleficio se iba a filmar en Israel, y desgraciadamente, por esta tragedia que está pasando, tuvieron que mover fechas, entonces después iban a otro lugar en Europa, y mi papá llegaba directo a mi fiesta, o sea, se bajaba el avión y llegaba directo a mi fiesta, de hecho yo puse esa fecha de acuerdo a las fechas de mi papá, y a la mera hora tuvieron que mover locaciones, tuvieron que mover algunas cosas por el tema de la guerra, entonces pues por eso mi papá no pudo estar. Aseguró que todavía no hay fecha ni planes de ser mamá. Todavía no hay fecha, todavía no hay nada, chicos, no sé nada todavía. Me encantan las familias grandes, pero la verdad siento que tener un hijo es muchísima responsabilidad, entonces, pues bueno, vamos paso a paso. Y salió en defensa de su prometido Pablo Bernot, después de las fuertes críticas que recibió por el atuendo que usó ese día. Pablo se veía guapísimo, ese es su estilo, yo tengo mi estilo. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Mira, pues Sofía, muy tranquila, ¿no? ¿Contestó muy bien? Sí, contestó muy bien y muy tranquila. Al final es una figura pública, son opiniones, las puedes tomar o hacer a un lado, tampoco es para tanto, ¿no? Y además es que sí, brincaba, porque a Sofía la ves con este vestido, ella impecable, y de repente ves al novio y dices, o sea, si le avisaron o era sorpresa, como que sí llamó la atención, pero justamente es eso, que cada quien se ponga lo que le dé paz. Sí, claro, sí, pero bueno, ella se ve contenta, se ve que están enamorados, ya llevan bastante rato juntos, y ojalá que sean felices, ¿verdad? Y luego vengan los nietos para Angélica Rivera y José Alberto. Yo una vez los vi en un concierto de Matute, sí es impresionante porque Sofía es chiquita y es bajita, y su novio es altísimo, altísimo, entonces se ven como una pareja muy linda. Sí, pero bueno, era solo ropa. Demos de vuelta a la information. Era solo ropa, exacto.